Pues como ya lo escuchó, grandes proyectos se avecinan para nuestra ciudad Lázaro Cárdenas, así que todo eso se lo estaremos mencionando, informando a su debido tiempo en nuestros próximos espacios de información. Mientras tanto, el director general de la Oficina Económica y Cultura de Taipei, esto en Taiwán, Carlos Liao, ha visitado el puerto de Lázaro Cárdenas, esto con el propósito de conocer la importancia, la infraestructura y el funcionamiento de estas plataformas logísticas del Pacífico Mexicano. Carlos Liao se mostró interesado en la dinámica y la tecnología aplicada en el movimiento de carga y descarga de las diversas operaciones que se realizan en cada una de las terminales especializadas. Además destacó la ubicación geográfica, la confiabilidad de los servicios y la creciente economía que ha mostrado México en base a la actividad portuaria, en especial de este puerto. Se espera que esta visita proyecte la presencia de Lázaro Cárdenas con el propósito de abrir más mercados en otros países, crear más empleos y mejorar la economía.